En otros temas, el propio gobernador del estado, Miguel Márquez, aseguró que el gobierno que encabeza no dará ningún tipo de apoyo a los municipios que generen adeudos con la Comisión Federal de Electricidad por concepto de derecho de alumbrado público. En su momento, dijo Márquez, se les presentó a los municipios el proyecto Guanajuato Iluminado que venía a resolver esta problemática. El tema se politizó y bueno, pues el gobierno del estado sacó las manos y ahora es obligación entera de los municipios hacerse cargo. Un poco, una advertencia al gobernador Márquez, no le entraron a Guanajuato Iluminado, ahora arreglenselas como puedan, escuchemos sus palabras. No, yo digo que no se llevó a cabo. Pero por culpa de los municipios. No se llevó a cabo y al final del día, bueno, pues tienen que ver otras opciones, tienen que ver otras salidas para solucionar el tema del DAPE. Pero el gobierno del estado son dicho, ahí no meten nada. Ni un centavo, ni un centavo. Señores, esto se habló con ellos, se les dijo en mucho tiempo. La misma constitución es muy clara, el servicio de alumbrado público es una responsabilidad humana. ¿No se va a reactivar Guanajuato Iluminado? No, yo creo que ahí ya cada municipio que se ilumine, ya cada municipio que pueda tomar sus decisiones de cómo ahorrar energía, de cómo evitar tanto gasto.